¿Cuáles han sido 15 días de muchas emociones? Porque inicialmente fue un grado, pero luego como llegar y encontrarte con diferentes personas, diferentes personalidades, carreras, enfoques, expectativas, nacionalidades, creo que ha sido una experiencia enriquecedora, superó mis expectativas y realmente superó mis expectativas. EUDE aportó muchísimo a mi vida personal y a mi desarrollo profesional. ¿Cómo se dio esto? Al conocer personas de otros países y al recibir esos conocimientos de personas capacitadas, muy preparadas de los profesores que nos impartieron las clases. Y también el haber venido de México, con solo el hecho de salir de mi país por primera vez, fue muy enriquecedor. Fue un mix de conocer la cultura un poco de Madrid, del país. También conocer empresas, conocer la estructura, conocer cómo se comportan y cómo poder aplicar todo eso a lo que nosotros actualmente estamos haciendo. Entonces, no me lo esperaba, pero realmente sentí esa conexión con lo que realmente estoy haciendo en mi trabajo y en mis labores día a día. Entonces, estuvo muy bien. Enriquecedor, porque como te digo, es la primera vez que yo salí de mi país. Entonces, para mí todo esto es nuevo y muy emocionante. ¡Gracias!